El Frente Frío 14 se extenderá como estacionario sobre el centro, oriente y sureste del país, incrementando el potencial de lluvias sobre dichas regiones. La masa de aire fría asociada al frente ocasionará descenso en la temperatura sobre el noreste, oriente y centro de la República, además de evento de norte con rachas de viento mayores a 80 km por hora en el sur de Veratruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas superiores a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Por otro lado, una corriente en chorro sobre el noroeste y norte de México, favorecerá rachas de viento que pueden superar los 60 km por hora con posible formación de tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Y sigue la mata dando, percibo que este invierno vendrá muy crudo. Por otro lado, extrememos nuestras precauciones. Para Veracruz Puerto se habla de que lloverá todo el día, así que lo más seguro es que nos vamos a inundar. Dios ampare a México. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!